No sé por qué será que te amo tanto Tal vez divirtiéndote olvides de mí Pensando qué debes estar haciendo Tal vez divirtiéndote olvides de mí Locuras tengo contigo Locuras tengo de amor Loquito se está volviendo poquito a poco mi corazón Locuras tengo contigo Locuras tiene mi voz Que en la soledad te nombra con ansias y desesperación Locuras tengo contigo Locuras con tu mirar Locuras con tu sonrisa Locuras tengo cuando no estás No sé por qué será que te amo tanto Si yo en la vida nunca quise así He presumido que al amor le escapo Pero contigo en tu trampa caí No sé por qué será que te amo tanto Que hasta de celos me he puesto a llorar A mis amigos ya no los frecuento Y extrañados piensan que me pasará A mis amigos ya no los frecuento Y extrañados piensan que me pasará Locuras tengo contigo Locuras tengo contigo Locuras tengo contigo Locuras tiene mi voz Que en la soledad te nombra con ansias y desesperación Locuras tengo contigo Locuras con tu mirar Locuras con tu sonrisa Locuras tengo Cuando no estás Por la soledad te nombra con tus corazones Gracias a ti Gracias.